Señores, del último minuto, a esos fanáticos de ese gran artista exponente del género urbano, soltaron a Honguito. ¡Ay, mi madre! Soltaron a Honguito. ¡Ay, mi madre! Que Dios lo acompañe, que este muchacho pueda reivindicarse en lo que es la sociedad. Bueno, pues aquí vemos que sí que dejaron en libertad este miércoles al artista urbano Elis Manuel Santos Alcántara, conocido como Honguito Huá. De acuerdo a los datos, el urbano tendría que presentarse periódicamente ante la justicia y tiene impedimento de salida del país. Se recuerda que el artista estaba cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres por un accidente de tránsito en el que se vio involucrado a finales del año pasado. Así que el Longuito, ese personaje exponente, el más importante exponente de la música urbana de los últimos años aquí en la República Dominicana, pues fue liberado. En otras palabras, se le varió la medida de coerción. Bueno, ya hay que ver si fue por cuestión de los abogados que lograron presentar unos presupuestos para que pudiera salir de prisión. Y el caso que tiene, que fue hace seis meses podríamos decir, pues va a seguir su curso. Esto es importante que la gente lo sepa. El caso de Honguito Huá va a seguir su curso. La gran pregunta es si al final va a ir a juicio de fondo o si no, pues ya va a llegar a un arreglo. Pero esto es lo que tenemos por ahora. Hasta ahora, pues, libertad para Honguito. Frio Honguito. Eso es así, ¿no? Que bueno, este muchacho pueda reivindicarse como lo hizo Rochi. Que Rochi está en un nuevo manejo y se está comportando bien. No anda con esa loquera ya, Rochi. Y con todos esos tigres que andaba antes en la discoteca. Ahora tiene un cuerpo de seguridad. Tiene una compañía de seguridad que lo acompaña en los eventos. Y así esperemos en Dios que Huáldo Calle haga lo mismo con Honguito. Digo, Honguito hay que dormir con él para que no hagas lo que era. Porque si tú lo dejas en su cara, no me sale. Y se arma un corre, corre. ¿Cuánto tiempo va a durar, Honguito, señor? ¿Hace hora de la de él? No, no, yo creo que ahora no. Porque ahora él perdió buen dinero en diciembre. Estaba preso en diciembre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perdió buen dinero porque él estaba pegado cuando él cayó preso. Entonces, vamos a ver ahora. Tiene muchos temas guardados. Sí, conecta con el público y puede establecerse como un artista sólido en lo que es República Dominicana y el exterior. Aquí recordamos que fue el 29 de octubre que se registró un accidente en la avenida Duarte, en el Distrito Nacional, donde el artista embistió al nacional haitiano, Elma Averner. Ustedes saben, ese caso que nosotros lo hablamos aquí, fue lo más hablado en octubre. En octubre y noviembre. Ese accidente en el que las cámaras de seguridad vimos, cómo ese vehículo en el que estaba Onguito va, pues se llevó a ese pobre extranjero que estaba transitando por la zona en una motocicleta. Eso fue el 29 de octubre en la avenida Duarte. Y que el Ministerio Público en ese momento, pues aseguró que Onguito huyó del lugar tras el incidente y mintió al presentar como responsable a otra persona. Para recordar aquí, como le dije, aquí fue un escándalo, fue un gran escándalo porque nunca se, no se supo en realidad, o en ese momento no se quería divulgar, se quería tapar lo que fue otra persona, entonces como que le pagaron para que esa persona dijera que fue quien estaba en el vehículo, que arrolló al nacional haitiano. Entonces, todo eso, un mar de conjeturas, de especulaciones en ese caso, y al final, pues Onguito fue apresado en noviembre y hasta hoy noviembre, estamos hablando ya diciembre, ocho meses tenía, me parece, ocho meses en prisión preventiva. Entonces, hay que ver por qué el tribunal decidió variar la medida porque estamos hablando de un caso que es muy delicado, estamos hablando del fallecimiento de una persona por accidente de tránsito. Bueno. Se dice que le varió por visita periódica y le van a dar seguimiento al caso, pero de afuera. Pero como te dije, hay que ver qué presupuestos presentaron los abogados de Roche para eso. Está interesante. Vamos a ver, te estoy buscando todavía más información porque es una información de última hora que nosotros estamos informando aquí. Tenemos una llamada, buenas tardes. Hello, buenas. Hello. Hello. Bueno, ustedes. Tienen que, cuando vayan a realizar llamadas al programa, bajar el televisor para que no se haga feedback. ¿Va? Villa. Bueno. No estoy de acuerdo con esto de un hit. ¿Tú no estás de acuerdo? No, no, tú. No te veo como. Bueno, es lo que te digo. Bueno, la justicia tiene sus procesos. La justicia tiene sus métodos. Y los tribunales, pues, pueden determinar y determinar si se presentan unos presupuestos. Los abogados defensores pueden presentar para poder darle libertad a su defendido. Entonces, en este caso, después de ocho meses, parece que el tribunal por fin le dio ganancia de causa por ahora. Porque, recordemos, el caso va a seguir, el caso va a continuar. Y es importante que la gente, pues, esté, mantenga, mantenga su, su, vigilando este caso. Porque, óyeme, fue un accidente feo en el que una persona murió. Entonces, el vehículo no se sabe si es de él. O sea, como te dije, mucha especulación y todo. Un escándalo. Tú sabes que presentaron a uno del equipo de Honguito para que pudiera, para que dijera que fue él que manejó el vehículo. Entonces, son muchas cosas que, sin duda alguna, como que empeoró más el caso. O sea, como que no fue algo que, no fue algo que se resolvió de una vez. Fue algo que se le dio dando larga y creció como una ola de nieve. Pero, vamos a ver, si Honguito, pues, recordemos que tiene impedimento de salida y tiene presentación periódica. Vamos a ver cómo sigue este caso. No, ellos lo siguen de afuera. Vial, no saben que él también tiene compromiso de, o sea, de trabajo, me parece. Y los arraigos, buscaron personas sólidas para eso y se le dio la oportunidad. Bueno, a Honguito que se cuide entonces, que no esté haciendo locuras, que no esté haciendo loqueras, mientras el caso todavía se mantiene y mientras está en la calle y tiene que hacer la presentación periódica, pues, que vaya siempre, que cumpla con esa petición y que no haga una loquera. Porque si algo ha caracterizado a Honguito es, si algo ha caracterizado a Honguito es siempre sonar por cosa mala. Siempre. O un accidente. Porque, obviamente, antes de ese accidente, ya tenía otro accidente. Sí, sí, varios. Ha sido recurrente en cuanto a eso. Sí, y si no, entonces, insultando a la autoridad. O sea, una cosa totalmente fuera de control de este muchacho. Vamos a ver ahora si después de estar en cárcel, aunque el juicio todavía, el proceso judicial todavía no ha terminado, pero vamos a ver si ahora sienta cabeza y se puede hacer algo. Así es, así es. Seguimos con más información.